La carrera de Astronomía la elegí cuando era pequeño, de hecho creo que tenía unos 8 años, 10 años aproximadamente, observando libros, viendo revistas y sobre todo a través de la tele. Ese fue mi primer contacto con la Astronomía, hasta que mi papá me compró un pequeño telescopio y pude comenzar a explorar el universo desde el patio de mi casa. Esa fue mi primera experiencia. Bueno, cuando ingresé a la facultad me sentí muy desorientado, honestamente no sabía dónde realizar los trámites correspondientes, cómo debía estudiar, es un cambio muy grande entre la secundaria y la universidad, pero bueno, gracias a las autoridades del departamento, gracias a los profesores, a los consejos de los profesores de los primeros años, uno se va acostumbrando al manejo de las distintas actividades universitarias y va tomando el curso correspondiente. Bueno, la idea que tenía sobre la Astronomía antes de ingresar a la carrera es que desde un principio observé por un telescopio y bueno, íbamos a comenzar a descubrir cosas, pero cuando empecé a investigar sobre el tema y hablé con las autoridades del departamento de Astronomía antes de ingresar, me demostraron de que en realidad el astrónomo debe primero tener un análisis matemático y físico de las cosas, para luego ir a observar con los telescopios. Bueno, respecto al campo laboral, un astrónomo pretende formar parte del CONICET, una entidad que nuclea a todos los científicos del país, en la cual el astrónomo se dedica a la investigación. Otra rama es la docencia, la docencia es factible también dentro de los ámbitos universitarios, en alguna de las cátedras propias de la carrera. También podemos tener convenios o participar en alguno de los convenios que hay entre San Juan y el resto del mundo, por ejemplo el convenio entre San Juan y China, eso sería más o menos el campo laboral de nuestro nombre. Bueno, para todos los alumnos ingresantes, mi consejo es que hagan uso de todos los recursos que tienen la universidad, para sentirse contenidos, como el departamento de Ejeficio de Astronomía, que lleven sus problemáticas al departamento, o el servicio de tutoría, que le hagan caso al tutor que es un alumno guía que la universidad pone a disposición de los alumnos, para solucionar cualquier tipo de problemáticas. De esa manera, uno puede disminuir cualquier deserción universitaria por problemas que son solucionables. Además, también aconsejo de que hagan uso de los profesores, de las clases de consulta, porque por algo es que existen, y está todo bien planeado para que el alumno que tenga dificultad en materias muy complejas, tenga más cantidad de horas de consulta para tratar de atenuar esa dificultad. Te esperamos en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En la Universidad Nacional. En la Universidad Pública. Hacé tu historia con nosotros. La Universidad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La Universidad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La Universidad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La Universidad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.